¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en este mini-slote en una super mega ultra giga teramina. Teramina de... 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 un montón. Estamos en una mina enorme y gigantesca. No sé qué estoy haciendo. Parece que tapando el agua de un lado se abre en otro. Estamos en una super mina. Y vamos a ver si puedo subir aquí. Del episodio anterior que perdimos a mi hija Zafiro, que murió de la misma forma que murió Kira. Que es que no te puedes llevar a tu hijo a una piscina de lava. Ni con agua cerca, porque es que cae y sin remedio muere. Entonces, dijimos que íbamos a encontrar ítems y encontramos un montonazo de diamantes, un montonazo de cosas. Y... y me estoy quedando sin espacio en el inventario. Voy a... Vemos si podemos customizar un poco. No tenemos casi flechas, ¿eh? Pensaba que teníamos un montón. Pero... pero ya no. Mira ese... mira ese zombie. Qué guapera va. Qué guapera. Ven aquí. Ven aquí. Muere. Míralo, ahí. Todo... con... Míralo cómo se protege. Mira, me ha dejado botas de chain. Pero... como que no, las cojo, ¿no? Y mi armadura también está tocadilla, ¿eh? Ostras. Ahora sí que vienen todos a por mí, ¿eh? Antes fijabais a la cría, pero ahora ya no. Ahora venís a por mí, ¿eh? ¡Haz de puta! Ahora venís a por mí, ¿eh? ¡Haz de puta! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! Hay un spawn. Tiene que haber un spawn. ¡Ostras, ostras! Vale, le he bajado la render distance a corta. Porque como estamos en una mina... Mira, ahora va, ahora va, ahora va genial. Ahora va como la seda. Mira, esto está llenísimo de zombies, ¿eh? Por narices que hay aquí un spawn o algo. Vale, vamos a subir por aquí, creo yo. Recordad, mucho hierro y mucho oro. El oro va bien, pero el hierro... Íbamos mal. Mira, lápiz lazuli. También, también. Es súper útil para el logro de un montón de lápiz lazuli. Para el resto, no. Yo le doy un uso, al menos. Vale, hay que ir por ahí arriba. Hay que seguir todo lo que viene siendo el camino de madera. Antes me he salido, buscando lo de mi hija. Mira, hay un cofre. Y un montón de oro. Vale, vamos a ir por ahí, creo yo, ¿eh? Mira, esta barrera natural. Esta barrera natural de perfecto campero. Ahora va como la seda, ¿eh? Madre mía, lo que estamos consiguiendo en esta mina. Lejísimos de casa, pero... Eh, 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 eh. ¿Me calmas? ¿De dónde venís, tío? ¿Qué nos dice que podéis venir? Hombre, ya. Se me va a acabar el pico. Y voy a tener que hacerme otro. A lo mejor me lo hago de diamante, ¿eh? No te exagero. Digo, dice... Dice, me he comprado... Me he comprado 20 palomas. ¿20 palomas? ¿Mensajeras? No, 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 no. No te exagero. No, es que no es así, perdón. Me he equivocado. Joder, chaval. Qué malo estoy contando chistes. Peor que mi padre. Dice, me he comprado 100.000 palomas. ¿100.000? ¿Mensajeras? No, no. No te exagero, nada. ¿100.000? Ya está. Momento chiste. Se ralentiza el Minecraft por culpa de mi chiste. Baja los FPS como castigo. Comemos un poquito y seguimos. Vale. Cortamos otra vez. No sé. Sigue de vez en cuando dando un tirón. O sea, un ralentizado a 4 FPS. Vale. Dime, por favor, que aquí hay una silla de montar. No, tío. Semillas de calabaza. Cojo. Cogemos. Voy a dejar por esto, por ejemplo. Semillas de calabaza. Yo quiero una silla de montar. Mira cuánta agua hay por ahí. Esta es de las mayores minas que he visto en toda mi vida. ¿Cojo algo de aquí o no? Si es que no puedo coger nada, en realidad. Podría intentar... Ah, sí. Necesitamos raíles también. Siempre se molestia decirlo. Un raíl equivaldría... A una sexta parte de hierro. No sé, más o menos. O el enderman. O el enderpearl tampoco estaría mal. Pero me da miedo luchar contra los enderman. ¿Vale? Nunca picamos hacia abajo. Es un gran consejo. Seguidlo. Puedes llevar un gran disgusto picando hacia abajo. Vale, ese grateo. Muy bien. Vamos a hacernos un pico de hierro. No podemos hacernos de más. A ver, me refiero que no quiero hacerme de diamante. No quiero, ¿eh? Míralo. Hijo de puta. 30 niveles. Hijo de puta, 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 hijo de puta. No te te transportes. Vale, enderpearls. Cambiamos por... Un arco roto. Dos enderpearls. Muy útiles. No exagero, ¿eh? Son muy útiles. Para irnos al fin. Al fin vas a ir. En el fin se acabará la serie. Lo tengo... Si no se acaba con nada de lo que yo decía siempre. De un creeper o la lava. Ostras, ¿ves? Otra vez. 3 FPS. 8. Ahora sube. Pero no. Ostras, 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 ostras. Y además hay lava debajo. Genial, batalla épica. Zombie mini, tío. Mierda de zombie. Vale, picamos esto. Picamos, picamos, picamos. Vale, picado. ¡No! ¡Oh! ¡Venenosa! Estaba esperándome. ¿Hay leche? ¿Hay leche? ¿Tengo leche? No, no tengo leche. Me ha dejado arriba. ¡Hola! ¡Mira ese! Ahora, ahora, aprovecha ahora. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos de veneno. Ahora soy súper vulnerable. Vale, ahora. Dime que hay sillas. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! Sandía. Vale, esto también es muy útil. Bien, 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 bien y bien, bien. Yo creo que nos vamos a ir de estamina, pero ya. No, no, no. Uf, me he parado justo a tiempo, ¿eh? Y me he dejado la silla. Vale. ¿Cambiamos por qué? Por 8 diamantes. ¡Ah! Cambiamos. Ostras, 43 de oro, ¿eh? Y solo 26 de hierro. Como amortiza. ¿Qué dejamos, tío? No sé qué dejar. 12 de lana. Y ahora, lo divertido. ¿Por dónde he venido yo? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Eh, eh, eh! ¿Tú dónde vas? ¿Y tú qué? Tú igual, ¿no? ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Era! ¡Era! Muy bien. Lo vemos. Vale. Tenemos 30 nivelacos, ¿eh? Y 8 diamantes. Vamos a hacernos cositas interesantes. ¿Y si esto no rima? ¡Wow! Me da mi espada. ¿O está empezando a morir? ¿Se puede curar? O sea, se puede hacerme un yunque. Ah, no. Que no tengo suficiente hierro, creo. Para hacerme un yunque. ¿Cuánto... Un yunque es... Una burrada de hierro, tío. Cuánta gente, tío. Hay por aquí dando vueltas, de verdad. Y ahora... Ahora no sé cómo... Volver a casa, ¿eh? Mira la 800 metros la tengo. Y esto... Esta mina. Empecé a hacerla a 400 metros de casa. Y lo grande que es... Y lo que me queda por explorar. ¿Qué es esto, qué? Está... Está la antorcha del susto. Del susto, no del golpe. Enorme, tío. Solo hay una palabra para definir esta mina. Enorme. Voy a poner un waypoint en la puerta de la mina. Y me vendré con una hija. O con un hijo. Una hija. Ahí. Como una little sister, ¿no? Es... Da un montón de suerte. Tener una... Ya eres una hija de la mina. No, hay mineros que se llevan un canario. Para ver cuando se muere. Pero yo me llevo una hija. Yo me llevo una hija. ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! Que me rodean. Uy, nos ha caído a la lava. Ahí hay un spawn fijo. Me he dejado un spawn de... ¡Eh! ¿Qué? Ah, vale. Esto lo he usado para hacerme el pico. Vale, 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 vale. Ahí me he dejado un spawn de zombies fijo. He tocado ahí la lava de una forma... Podría buscarlo. A ver si un poquito por encima. Arañas, zombies... Es que hay de todo aquí, tío. Hay de todo. Míralo. Mira, subid. Mira, me ha dejado un hierro. ¿Visto que me ha dejado un hierro? ¡Ostras! ¿Y ese qué? ¡Ostras, ostras! No me gusta, no me gusta. Me empiezo a agobiar. Me agobio, me agobio, me agobio, me agobio, me agobio, me agobio. Muere. Hay que salir de estamina ya. ¡Eh! ¡Bajón de FPS! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ese creeper... ¡Uy, va! Ese creeper era el que yo siempre digo... Este tipo de creeper ahí en la esquina, sin que nadie lo vea, me mata. Es que no puedo salir de aquí, tío. Veo tantas cosas. ¡Ostras! Este, 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 este. Este era. Este era. Este era el creeper que iba a terminar la serie. Ese era el creeper que iba a terminar la serie. Así se va a dar el episodio. Y la gente dirá, ¡Hala! El último episodio. El creeper que... Se llama el creeper que iba a terminar la serie. ¡Oh! ¡Sí, señor! Sabía que no había que... ¡Ostras! ¿La puedes cagar más, Leviator? Un poquito más. Solo un poco más. Ahí estamos. Podría haber cogido el agua. Mira cómo tengo la cara. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Más. 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 Y... ¿Se van los FPS? Se van y no vuelven. Pero lo de la hija es... Utilísimo. Tener una hija... Vale que es tu hija, pero es que es muy útil. Como herramienta. Que te dice a tantos... ¡Mira un aldeano! Tú también eras... Tú también fuiste hija de alguien. Fuiste preciosa en su día. Mira esto, tío. Voy a subir por ahí, ¿eh? No me va a complicar la vida, na. Voy a subir... Hacer un pica... Un pica para arriba. Y voy a subir. Mira, ves esa islita. A lo mejor puedo aparecer en la isla. Bueno, no. O a lo mejor no, ¿sabes? ¿Qué silencio de pronto? Interrumpido de pronto por unos zombies. Esta mina es alucinante. No me puedo cansar de explorarla. Siempre voy a encontrar más. ¡Mira! ¡Hola, hola, hola! ¿Has visto? Eso es otro... ¡Oh! ¡Ah, eso! ¡Ahí! Pégame con la mano de tu amigo. ¿Eso es un diamante? No, no es un diamante. Pégándome con la mano de su amigo. Mira lo que... ¡Buah! Me da mis niveles de experiencia, 32. Genial. A lo mejor me viene mejor... Más que encantarme otra cosa... Eh... Reparar esta. La espada. Porque se repara en un yunque con un diamante. Pero... Cuesta tela, eh. A lo mejor le puedo cambiar el nombre a la levilla justiciera. Ah, creo que... Recuerdo que eso era un logro de los que quería hacer. No lo apunté. Porque se me olvidó en su momento. Pero yo quería hacer a la levilla justiciera. ¡Ostras! ¿Qué pasa? Este bloque de hierro... Los FPS es mal. ¿Qué pasa? ¿Tanta concentración de hierro satura? ¿Ya? ¿Te me calmas o qué? Ven aquí. Mira, ya está. Se ha calmado. Ha sido quitar el hierro. Y no he encontrado... Cofres, eh. Cofres guays. Aquí no hay nada. O sea, co... Bueno, sí, a ver. Encontro la silla, vaya. Pero hay... Esmeralda no... Esmeralda no he encontrado ninguna. Tampoco la quiero para mucho de momento, pero... Os habéis dado cuenta que Esmeralda... ¡Mira! ¡Ostras! Una dungeon. ¡Ah! De esqueletos. ¡Ostras! Y si hago aquí... ¡Ostras! 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 Tiene un disco de música. ¡Oh! ¡Hijo de puta! 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 Es que está demasiado lejos... Y no hay teleporters... Como para que haga aquí una granja experiencia. Así que nada. Nos llevamos a esta experiencia y nada. ¿Tú qué? ¿Contento con tu vida? ¿Tienes familia, hijos? ¿Estas cosas? A lo mejor me la cargo, ¿eh? Vale. Esto... ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Eh! ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Ahí! ¡Venga, venid! ¡La fiesta del moco! Venid que somos pocos. ¡Experiencia! A ver, ¿qué más hay por aquí? Útil, nada, ¿eh? Útil, nada. Puedo cambiarme tierra. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto, nada. Armadura de hierro para caballo. Sí, voy a cogerla. ¡Joder, chaval! Es que tenéis una manía... Tengo que remodelar toda la armadura de hierro. Porque va a acabar en brevas. Y si se me acaba aquí abajo, la liamos. Vale, nos vamos, ¿eh? Eso os llevo diciendo un buen rato. De esta... De este episodio. No, ahora solamente vamos a ir para arriba. Para arriba o para adelante. Ahí, ahí, ahí. Dale, 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 dale. Sí, sí, no, 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 no. Tú tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Voy a elevar con la mano, tío. Con la mano. Y me voy a llevar todo el bichito... Toda la mierda me ha soltado. ¿Qué puedo dejar? Pues nada, 28 piedras. Y ya está. No me he dicho. ¿Por qué vengo por aquí? Si solo he dicho que iba a bajar... Ah, claro. Porque está aquí el creeper que iba a terminar la serie. ¡Ya está! El creeper que iba a terminar... El creeper que iba a terminar la serie. No he encontrado tampoco etiquetas. Me habría hecho gracia encontrar una etiqueta. Para poner names a la gente. Vale, es por aquí arriba. Vale, por aquí. Ostras. La he debido de esquivar... Como nunca se ha esquivado en la vida una empresa. Dos flechas. Por aquí hay luz. No sé si es por lava o por antorcha. Por antorcha, por antorcha. Vale, vale, vale. Por aquí he estado, ¿eh? En algún momento de la historia de esta serie... Pasé por aquí. Vamos a buscar caminos por los cuales no haya pasado. Voy a coger esto. El hierro. Me desconcentro un montón. Voy a hacer un golem de hierro. Sí, lo he estado pensando. Después de todo lo que he vivido... Creo que es hora de sentar la cabeza y hacerme un golem. No sé cuánto llevo episodio, tío. Llevaré un montonazo. Ya, ¿no? Mira. Esto es curioso. En el principio de Minecraft... Minecraft iba a tener salas con bosses. Con enemigos finales. Esta... Pero luego lo eliminaron. Pero no eliminaron la generación de mapa. Que iban con tener bosses. Entonces, aquí, en teoría... Si Minecraft hubiera seguido con esa idea... Habría un boss. Pero no. Luego al final decidieron que era suficiente. O sea, un boss es de enemigos muy fuertes y nada más. Pero en principio iba a haberlos. Voy a hacer un... Me he cansado ya, ¿eh? Voy a hacer un pica para arriba. Mi asentamiento... ¡Ostras! Mi asentamiento. Ahí hay un montón de cosas. Pero no sé dónde está. Va a ser muy chungo de encontrar. Pero lo tengo que encontrar, ¿eh? Luego iré. A lo mejor hasta podemos ir. Ahora. Orete. Más orete. 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 Eso era sin chan. Decía solete, solete. Mañana era solete. Como... No sé cuánto episodio llevo, tío. Se está haciendo larguísimo. A lo mejor lo divido en dos, ¿eh? O sea, a lo mejor lo divido en dos sin dejar de hablar, ¿eh? Parte 1 y parte 2. Oh, antorchas. Yo pasé por aquí. ¡Es el... ¡He llegado! ¡He llegado al principio de todo! ¡He llegado! ¡Aquí comenzó todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí comenzó todo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Soy feliz! ¡Soy muy happy! Coloca ahí. ¡Una escalera! ¡Ostras! 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 Voy a guardar un waypoint aquí que se va a llamar... ¡Y point ad mina ultra mega gigatera chula! ¡Y ya está! ¡Vale! ¡Vamos a llevar todo esto! ¡Ostras! ¡No me puedo llevar tanta cosa! ¡Ah! ¡Tarta, tarta, tarta! ¡No me puedo llevar tanta cosa! ¡Esto sí! ¡Necesito! ¡Necesito esto, eh! Yo creo... Mira, ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos a poner aquí a calentar. Vamos a hacer todo lo que hay aquí. Y lo vamos a dejar... Eh, dame la mitad de carbón. Vale, lo vamos a dejar por aquí, eh. Yo creo. Sí. Voy a terminar todo esto y me voy a ir a casa, ¿vale? Venga, damas y caballeros, en el siguiente episodio haremos más cosas. El origen de un héroe. Yo creo que soy totalmente un héroe. Así que nada. Uy, vas a parado. Eh, malditos fraps. Vamos y hasta luego. ¡Adiós!